Música Su radio le da la hora 18 horas 4 minutos ¿Puedo pitar? Un saludo de arriba del garba Hola a todos, un saludo desde arriba del garba Hoy último entrenamiento Con el equipo de Optimist Con menos un grado Y ahora empezó a nevar Música Un saludo a todos, chao Bueno la verdad que es un gusto que nos hayan enviado un saludo del lado del garba Allá hace mucho frío y acá nos estamos poniendo calor Pero bueno, es así Gracias a los muchachos de allá Gracias a la muchachada que navega en el lado del garba Le mandamos de acá un saludo también muy grande Y cariñoso, feliz noche buena Bien Ustedes dirán, ¿quiénes son los que me rodean? Y los que me rodean son mis amigos del velero Matilde Y los voy a empezar a contar Acá lo tenemos a Pablo Que es propietario del Fox Un barco del Club de los San Isidro Con el cual él corre también Pero que se subió esta vez para correr junto con La muchacha del Matilde Acá la tengo a Renata Que según me acaba de decir, capitán del Matilde La que más millas tiene navegadas en el Matilde Y acá lo tengo al capitán del Matilde Mariano y Lola Al cual Quiro Muchi conozco de hace muchos años Bueno, es un gusto muchachos de nos acá Gracias Un gusto para nosotros poder compartir este momento Y bueno, de alguna manera, como te decía antes Te agradecemos todo esto que haces por la náutica, ¿no? Bueno, es como una misión Que tengo en mente de hace muchos años Y bueno, y salió Nació en el Club de los San Isidro Así que con un socio del Club de los San Isidro Nació todo esto Así que bueno, vamos a hablar de mí Vamos a hablar de ustedes Vamos a empezar a hablar de lo que a nosotros nos interesa Que es el velero Matilde Que es el ganador absoluto ¿De todas las copas que te llevaste el otro día? Porque la verdad No sé cuántas, cuáles eran ¿Los cuatro y cinco copas? Dos ¿Los copas eran? Dos, dos, sí ¿Se la llenaron de uno la copa o se la llenaron? O sea, se la tomaron vacía No llegaba ni a la copa la cerveza Se morían antes Bueno, contame Mariano Contame la historia de Matilde Pero yo sé que es una historia muy linda ¿Cuánto hace que lo compraste o algo? Y el Matilde lo compré en el año 2011 Este, surgió por un amigo de casualidad, digamos Yo no estaba buscando barco Y me dijeron Mira, hay un llor ahí A vos que te gusta el barco madera y demás ¿Por qué no lo venís a ver? Francisco Cháñez me lo envió verlo Y quedé realmente tan loco con el barco Que en ese momento, bueno Lo ceñé Sin haber vendido el otro Y sin tener el dinero Así que al pobre Oroque Se lo estuve bicicleteando Se lo ocurrí Y sí, ¿qué va a ser? Así que lo bicicleteé como dos meses al pobre tipo Que mi hermano me iba a traer la plata Que la tenía afuera Que copiste todo Sí, sí, bueno Una zanata Qué bueno, nada Ahí está, ahí está Quedó Mirá qué foto Mirá qué foto Por suerte quedó Quedó, bueno Quedó para mí Para la familia ¿Un dibujo de quién es? De Bruce Farr Del 76 El gran Bruce Farr El gran Bruce Farr Australiano Vos sabés que los australianos son los tipos que han hecho unos diseños maravillosos Y después de eso, ese dibujo que hicieron, ganaron la Copa América Se la sacaron así del buche, ¿no? A los que la tenían hacía una pila de años Así que los australianos son grandes navegantes y grandes diseñadores Sí, ¿qué es? ¿Un laminado? Es laminado, sí De hecho, por Sarmiento Claro Alguien me haganlo Por cerca de tu padre Un vecino mío Claro, no pueden haber malas cosas por ahí La tarde que habré tomado mate con don Beliamino Sarmiento Sí, sí Realmente Qué gran persona Realmente bien hecho, no porque sea el mío Pero realmente se nota que había una mano muy buena Enfrente de Beliamino estaba Vaqueriza Que hacían los Morire de Tealdo Fue en frente O sea, era un polo náutico ese maravilloso Al cual yo, yo tenía negocio a 30 cuadras Así que me escapaba de un punto del negocio Dejaba a mis señores y me iba a tomar mate de artillero Porque entrar ahí era una cosa maravillosa Así que si te lo hice, va bien Chao, olvídate Va al caso Bueno, contame Lo compraste en el 2011, ¿eh? Sí, en el 2011 lo compré Después, bueno, estaba bastante venido abajo Tenía como 30 botellas de Coca-Cola Llenas de hongo adentro Era toda, ¿eh? Una agua, una podrición Mirá vos Daba miedo Sí, yo sé que laburaste con tu mujer Sí, sí, sí De movida a, bueno, la pandina A todo Claro Que iba a tirarlo Con el pobrecito, lo vendejo cerrado Y bueno, después, con el tiempo hice la cubierta Sí, de acuerdo Que lo curaste tanto Se cambió todo el terciado, hasta el gorro Sí El trabajo me lo hizo Andrés Pandillo Ah Un gran amigo Un gran carvillo Sí, sí, de todo Y poco de hacer todo Y bueno, este Con el tiempo se fueron haciendo otras reformas En un momento, bueno Le pegamos una piedrita Hubo que hacer otras reparaciones también Que estaba medio podrido de la quilla Bueno, se reemplazó Y básicamente reformé el interior Lo hice siempre respetando las líneas originales Y bueno Lo que subió era un barco madera Porque me gusta el estilo del barco Bueno, fui reemplazando siempre todo lo que pude Sí, pero el casco No tuviste de cambiar demasiadas cosas Al carco en sí No, no, no Porque en realidad La rotura que tuvo Fue una rajadura Donde estaba la quilla Que estaba podrida Entonces se reemplazó Y... ¿Qué fue cuando le pegaste en Colonia? Claro, le pegamos a la restinga norte de Farallón Ajá, sí Este, volviendo de una regata Habíamos ido a Colonia Sí, sí Saliendo por el norte, bueno Bueno, ya sé que acá la comunidad La mayoría saben Los riesgos del norte Sí, claro, sí, sí Ah, el norte Básicamente El norte que está muy atento Hasta que pase la sila Claro Te extrajiste un cachito La corriente te tira Y en realidad Pasamos por ese lugar No sé 50 veces Y bueno Sí Una te contaste Un piquito Y es así Pero bueno Eso también le dio pie A la reforma, ¿no? Porque de alguna manera Eso pudo Claro, viste A través del accidente Se pudo Reformular El interior Que se armó el loft Y bueno Se hizo todo de nuevo Arrancaron con esa rotura Y después Vieron que se podían hacer más cosas Y si vieron Sí, lo que pasa Bueno, digamos Tuvo una vida intensa En el matilde Porque pasó O sea, vos imaginate Que es como encontrar Un pura sangre Guardado en un garage Tapado con avena Lo encontró él Con el quillote Con un postizo Toda una serie de cosas Raras Que no hacían A las líneas originales Y bueno Digamos Tuvo la suerte De encontrarse Con una persona Que lo valore En su dimensión Y a partir de eso Bueno Se le hicieron No sé Se levantó Del piso del cópix Se hizo alofa adentro Para poder hacerlo Habitable Antes tenía estanco Adelante Con un pañol Con un bañito perdido Un concepto de otra época Sí, sí, claro La ergonomía Antes no era algo importante Los barcos No Este Digamos Pasó de ser Más un multipropósito Un barco Que también se puede disfrutar Con la familia Pero bueno Siempre con el perfil El perfil pura sangre Lo que pasa Que cuando el diseño Es bueno Sí, sí Bueno, por eso te digo Valorarlo en ese sentido La construcción Es la matriz Por eso Y te agarra alguien Que te valora Y que pone en valor También para levantarlo Y atenderlo Pues un barco Que también Este Viste Como están muy sometidos Un barco Lo castigás Lo metes en la regata Y todo Y bueno Si tú se metes Un barco De regata Pero bueno El Matilde Es una Es una experiencia Digamos Es una forma de vida Es un club De De amigos Que se Que se escapan De la casa Diez días Con permiso Por supuesto Y bueno Lo que pasa Que este personaje Que está al lado mío Mariano Es un tipo Que es tan afable Tan especial Que fomenta Ese tipo De actitud De la gente Que La gente simple Y sencilla Que le gusta La amistad Él la fomenta De una forma Que se hace Invalorable Pero bueno No es casual Que se encuentre Con ese barco Claro Tal cual Tal que Tal cual Tal cual Y vos Renata ¿Cómo te subiste Al Matilde? Contame Mi primer regata Fue en el Matilde Y fue justamente La regata Colonia Que a la vuelta Bueno Fimos ese Pequeño Y conveniente Arrancaste Con un pequeño Incidente No Arranqué Peor todavía Me subí La primer regata Se nos Trabuchó la vela Y yo quedé Del lado de abajo Enroscada Con todos los cabos Me tuvieron que agarrar Así Me tuvieron que sacar Bueno Pero seguí No No me detuve Bueno Es una mujer Que tiene fortaleza espiritual Bien Vamos todavía Así me gustará ¿Eh? Contame ¿Cuántos años tenés? ¿No tan? 15 16 16 Mira Mira que era chiquita 13 años En el 2003 Sí En el 2003 Y guapa Y volvió Que era lo más importante No pero Nos perdió el miedo Nosotros Mirá ¿Vos sabés que yo Cuando empecé el programa Hace un rato Dije Hice una comparación De que las cosas Que a uno a veces Le pasan En el mar En el río Navegando Uno se baja Y dice Ya no vengo más Acá Porque la verdad Que me pasaron Tantas cosas Pero la semana Pero la semana Está de vuelta O sea Eso es algo Que tenemos En el navegante Que es inexplicable Te pueden pasar Mide de problemas Que no vengo más Pero después De cualquier manera Digamos Como para cerrar La parte La parte oscura Del incidente Este A vos te puede pasar algo Y te podés encontrar Con picos En la situación Cosas maravillosas Que no sucedieron A partir de eso Y cosas Bastante complicadas Una de ellas Es que bueno Vos en colonia Tenés un incidente De esas características Y no tenés salvación O sea Tenés Hades Que los muchachos Son de oro Que colaboraron con nosotros En todo momento Pero no tenés Donde levantar un barco En emergencia No tenés un resguardo No tenés donde Encallarlo No tenés Ninguna posibilidad De hacer nada Independientemente de eso Llegamos Y cuando Bueno Pudimos Desalojar el barco Con total normalidad Estaba un poco cargado De agua Pero Nos encontramos Con una pareja De La Plata Odile y Gerardo Que nos Cedieron su embarcación Y se fueron A un hotel Un limbo Un limbo 21 Este No me acuerdo Como se llamaba Me acuerdo Que era escurridizo La traducción Nombre francés Pero bueno Odile y Gerardo Gente de oro Que existe En el río de la plata Que se fueron Que se fueron A un hotel Y nos dijeron El barco es para ustedes Este Vivan acá Lo que necesiten Y al día siguiente Apareció Gerardo Con dos bolsas Y nos hizo un asado Ante nuestra depresión Este Te encontrás con esas cosas Este bueno Y bueno También Ya que estamos Mencionando Bueno A la gente También de perfectura Que dio una mano En su momento Y es que primero Nos acude En su momento A rescate A darnos una mano Que nos pasamos Las criaturas Para ver Chicos chiquitos También Este Estaban manejaditas Que después de eso Pidió que yo sea el padrino Pobre Mira vos Mira vos Y bueno Es Juan Dupont Con su señora Con de su permitio Ah Que él inclusive Después escribió Una nota Por lo que había pasado Claro Y Yo no le hice Bueno Entonces nada La verdad que Encontrarse en esos momentos Con gente tan buena Que hay en el río Que está siempre Pagador a mano Pero sé que pasa Mariano No hay vida Para agradecer Pero dice este tipo Que hace muchos años Que está en el agua Este En el agua Se conjugan Dos principios De la revolución francesa Que son irreludibles La fraternidad Es una de ellas ¿Entendés? Se uno es fraterno ¿Entendés? Sí, sí, sí Entonces Ese principio De fraternidad Y la igualdad En el agua Somos todos iguales Todos somos navegantes Nos necesitamos Unos con otros Claro Claro El tipo A lo mejor Que pasan Miran Y se van Y otros Pero En el montón Siempre hay más gente La que te va a dar una mano Que la que se va a ir En el río En el río es así En el agua Somos todos así O sea La fraternidad Es uno de los principales elementos Bueno Te lo han demostrado Bueno Ahora Decime Renata Y Tu vida náutica Va a pasar siempre Por ahí No se te dio Subirte a un Cadet A un 20 A un 420 En algún momento Pensé en subirme a un cadet Pero justamente La que iba a ser mi tripulante Se terminó bajando Y me quedé quedando En que no Y la verdad Que mi vida náutica Pasa ahora Por correr con mi papá En el Fox O correr con Mariana En el Matilde Son las dos embarcaciones Que suelo usar Y si no Ahora los fines de semana Estoy en la La escuela que hace En el club del Erofer Que hacemos Laser Windsurf Y Como que hasta ahí Llegué por ahora Estás en O sea Estás en barco De un tripulante Claro Está bien Porque yo te Paso un chivo Del club Que se abrió la clase 420 Si Me escuché Y necesitan tripulantes Estuve viendo Necesitan Y el 420 Es un barco Muy divertido Muy divertido Que te va a dar Muy buena experiencia No solamente Para tripular los barcos De tu papá Y de los amigos Sino para El futuro Porque es un barco Realmente que Es Tiene mucha pimienta Y Es muy formado ¿Me entendés? Que esa La realidad Es esa Los barcos Necesitamos muchos Tripulantes No Timoneles Ustedes lo saben Porque los dos Son timoneles Y hay que armar Una tripulación Y a veces Cuesta armar Una tripulación Porque Hay más timoneles Que tripulantes Y ser tripulante No es cualquier cosa ¿Viste? Porque Ser tripulante Saber aceptar Una orden Y saber Acompañar Intentar ¿No? Es complicado Y es lógico Sí Y disponer también Los recursos Al servicio De otro barco Es decir El hecho De tener que Tener ganas De participar En un grupo Es tener el tiempo La voluntad Tal cual Es una serie de cosas ¿Viste? Es complicado Yo siempre digo Que un barco Lo compra cualquiera Que tiene plata Pero en una tripulación No se arma tan fácil O sea Hay que tener Muchas condiciones Para en una tripulación Como acabo de dijiste Un grupo de amigos Que se junten Y laburen Y trabajen No es fácil Es muy difícil Y es difícil Lleva tiempo Y además Armar un grupo Que sea De amigos Que sea Ambogéneo ¿No? Digamos Claro Que se la pase bien Claro Bueno Decime ¿Y ahora? ¿Te vas a correr la Rolex? No No Lamentablemente Este año no Este año no puedo Ya echamos a corrido En el 2013 ¿Cómo te fue en el 2013? ¿Cuánta un poco? Muy bien Muy bien Mira En el 2013 Ya desde digamos Antes de largar Que ya fue una locura Porque yo había llevado A mi familia A Punta del Este ¿Con qué forma corristas? Fuimos en IRC En IRC En IRC Y bueno Estando allá Cuando íbamos a pasar La inspección Que hace Vica Ahora yo fui pensando Que el Río de la Plata Exterior Ya estaba Claro Faltaba de todo Y bueno Ahí la circulación En su momento Se repartieron las tareas Salieron a buscar Como locos Todo lo que faltaba Pasamos a la inspección Haciendo agujeros A no sé Medio hora Antes de largar Estábamos instalando Una bomba de agua Manual Así que bueno Así que bueno Ganamos la ida Y después allá En los Barlos Sota Bueno Más nos costaban Los J24 Pudimos ganar Un Barlos Sota Y ganamos también La que va por No me acuerdo Como se llama La Vuelta Gorriti Creo que es La que va por La Isla de Lobos También ganamos Sí Ahí nos traje Unas cuantas copas Y bueno Y en el El 14 fuiste No El 14 Fuiste ese ¿Cómo el 14? En el año 14 ¿Fuiste a la correde? Era el 2003 Que corrimos ¿Y después no fuiste más A correr? No, no, no Porque después de eso Bueno fue lo de La reparación del barco Y por cuestiones laborales Después no se me dio Está bien A veces también De dinero No, no, no No es fácil A veces No quisiera correr todo Sí, claro Por supuesto Bueno Dejemos la correde Y ahora Que se van a meter En todos los campeonatos ¿Vos con tu barco Que vas a correr? Mirá Yo vengo Haciendo provincia Y De vez en cuando Alguna De ver así La verdad que no sé Por ahí este año Hacemos un objetivo Un poquito más alto Un argentino Ajá O interclubes No sé Vamos a ver Dependemos un poquito De De la tripulación Que se arme Porque tu barco Anda muy bien Vos lo llevas muy bien O sea Sí El barquito anda muy bien No, ándale No, no, no Yo lo llevo como puedo No, no, no Los barcos Mirá Mirá El barco Es el barco Pero la tripulación El tema es que nos robamos Las tripulaciones Entre nosotros Claro Ahí bueno Pasa eso Pero Vos es que Hablando el otro día Con Jorge Decíamos que habría que hacer El campeonato argentino En diferentes fechas De la De la C La A y la B Y la más grande En una fecha Y de la C A las más chicos En otra fecha Porque si no Se afanan Porque se afanan Disculantes Viste Se afan de uno Para el otro Y hay un montón De barcos chicos Que se afan Disculantes El gran problema Es juntar Disculantes Y se juntaría Muchos más barcos Haciendo Desde Orlando El campeonato Es como generalizamos Un poco El hecho de tener Un barco grande Y un barco chico Él siempre propone Regatas crucero Regatas largas Más importantes Y bueno Eso de alguna manera Me deja a mí Poder ir a correr Claro Pero el barco otro Es un barco muy divertido Sí Muy divertido Rápido Es una cañina Es un bocateo Y vos ¿Qué vas a hacer Ahora en este año? Crucero Crucero Más que nada Punta dos Crucero Las que puedas Pasas a correr Campeonato Provincia El Provincia Sí Probablemente no todas Porque yo en este momento Tengo un trabajo Medio particular Manejo una lancha Ambulancia en la isla Para el servicio Imaginar a ti Entonces hay horario Digamos No tengo días fijos Trabajo dos días Ahí no Pero bueno Esos días se van corriendo Claro Y bueno Para ahí quedan Se ve a mí Y no puedo correr Claro Tan cual Bueno Por ahí si hay algo Que pueda programar Sí A veces nos hacemos La gama con los patrones Y nos pasamos Al día Lo que pasa es que No podemos Estar en toras Pero tengo tiempo Igual Sí Una pregunta ¿Están conformes Como está organizado El Campeonato Provincia? ¿Les gusta? ¿El formato que tienen? ¿Les gusta? Sí El Campeonato está bueno Te da tiempo Entre una y otra Las regatas son muy divertidas Y bastante surtidas Digamos La verdad que está bien No estuvo muy concurrido Digamos en la ciudad Por los mismos barcos Eso le quitó un poquito De No fue tan picante Es decir No estuvieron todos los barcos Todas las regatas Pero Fuera de eso La verdad que sí Es un lindo campeonato Sí Pregunto Otra pregunta Aparte del Campeonato Provincia En 9RC No van a No piensan nunca Ustedes Están siempre Siguen con la fórmula IRC O con la fórmula PHRF Y listo Mirá No necesariamente Estaba por ahí La posibilidad De medirlo en ORC De hecho Bueno Este año Estuvimos en el Campeonato De invierno ¿No? Fue Del ICA Ahí te vi yo Cierto Sí Ahí te vi Ese campeonato Lo hicimos Tuvimos una buena Performance Sí Salimos segundos A la ida Riachuelo Y primeros a la vuelta Y después acá Nos fue bastante bien Sí Ahí te vi Me llamó la atención Me llamó la atención Porque Al final Ese día No pudimos Hacer la entrega De premios Porque no había agua No pudimos Llegar a tiempo Ahora viene La Mar de Solís Sí Linda Esa la La tengo pendiente Es muy piola Es un lindo paseo Es una semanita Muy linda Para hacer con las familias Vos también Con tu barco Viste Están piolas En las primeras semanas De enero Es un lindo campeonato También a mí me gusta Digamos Viste Que ahí en las delicaten Puedes ir Para Jorge Acherrella Claro Claro Así que bueno Bajamos la posibilidad De medir el honor Este año Como para ir Picando algunas Viste Y correr su tiro Viste Las que estemos a tiro Para poder La verdad Que fue Mira Se nos fue media hora Ya Increíble Si te puedo Puedes Creo que fue hace tiempo Así Renata Te felicito Por tus 15 añitos Y lo Lo brava que sos La fuerza que tenés Sí Sí Te felicito Te felicito De hacer la gamba Al viejo Eso Es importantísimo Así que bueno Te deseo mucha suerte Y que sigas navegando Y te diviertas Fundamentalmente Pablo ¿Nos vamos al club? Por supuesto Gracias por venir No por favor Gracias por Lo que hacés Por el deporte No 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 Ustedes son los que hacen Yo simplemente Le pongo un poco de luz Nada más Pero Los que se rompen Son ustedes Y vos Mariano ¿Qué te voy a decir? Viste Que sos un amigo De toda la vida Te tengo que agradecer algo Nos diste excusas Para comer un asado Así que de acá Nos vamos al club A ¿Ah sí? Ya a comprar la carne Y a hacer algo Y sí Ya que vinimos para el norte Ya que estamos acá Y ya que estamos acá Gracias por todo Gracias a vos Gracias a ustedes Estoy disponible Porque yo siempre Tengo discusión De todos ustedes Así que Lo que necesiten Pedimos Pasamos Anunciamos Estamos para trabajar Por la náutica Seguro Y en el club Como socio Enhorario del club Les digo que Es un placer Que estén ustedes Como eso A sentir Bueno Es un placer Para mí también Estar acá Ustedes La familia Todo Es un conjunto De gente Hermosa Que le da La vida El club Gracias por estar acá Bueno Maestro Usted decide Que es el capo Ahí atrás Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!